Hola amigos y amigas, bienvenidos a la tía Pagotubes, seguimos aquí jugando a Starcraft Remastered y estamos en la misión de los Terran Nº1, que es New Petersburg, así que bueno, vamos a ver de qué va. So I says, answer that and stay fashionable, serifónico, all right, cut the cheddar leaves, drop your socks and grab your throttle. El poder combinado de los emisores iónicos atrajo hasta tarsanes a miles de millones de Zerg desde los rincones más recónditos del sector terrano, como si un faro en la tormenta se tratase. Los Zergs, operando con creces a las defensas de la confederación, arrasaron las principales ciudades y centros industriales del planeta capital. New Petersburg Ya hemos registrado la presencia de varias docenas de naves de guerra protos descendiendo hacia Tarsonis. Parecen dirigirse rumbo a la colmena Zerg principal. Si se enfrentan a los Zergs, los confederados podrían escaparse. Comandante, envíe a la teniente Kerrigan con un destacamento a luchar contra los protos. El Capitán Reynor y el General Duke se quedarán en la retaguardia con la nave de mando. Primero dejas a la gente de este mundo a merced de los Zergs. ¿Y ahora nos pides que luchemos contra los protos? ¿Y encima quieres mandar a Kerrigan ahí abajo sin refuerzos? Confío plenamente en la habilidad de Kerrigan para luchar contra los protos. Y una mierda. Kerrigan, ¿estás escuchando eso? Sí. Y voy a bajar. Arturo sabe lo que hace. Y no voy a abandonarlo ahora. Curioso. Nunca te había tenido por una mártir. Pues bueno, la idea es muy claro. Estos son las fuerzas protos, todos los edificios se arquivan sobrevivir y cuando dicen todos son todos y Kerrigan debe sobrevivir. Así que vamos por ahí. ¿Por qué haces esto, Kerrigan? Escucha, conozco tu pasado. Quiero decir que he oído los rumores. Sé que tú formabas parte de esos experimentos con los Zergs y que Mengs te rescató. Pero no le debes nada. Joder, yo te he salvado el culo cantidad de veces y... Jimmy, deja ya el rollo del caballero andante. Reconozco que te pega, pero no es el momento. No necesito que me salven. Sé lo que me hago. Los protos destruirán todo el planeta, no solo a los Zergs. Y lo sé por qué. Bueno, porque lo sé. Soy una fantasma, ¿recuerdas? Cuando acabemos con los protos, ya veremos qué hacer con los Zergs. Arturus entrará en razón. Sé que lo hará. Espero que tengas razón. Buena caza. ¿Sí, señor? Dame algo, lo que disparara. Excelente. Bueno, una idea es... Solito a protegernos de los Zergs. No me hagáis el tonto. Así que bueno, a currar. No voy a gastar todo en curritos. Adelante, cuartel general. En tránsito, cuartel general. VT, preparado para salir, señor. Tenías de Kerrigan presente. Estamos pensando lo mismo. Entendido. Encárgate de los protos que vayan entrando por ahí. VT, preparado para salir, señor. No hay suficientes minerales. Sí, señor. Ahora mismo, señor. VT, preparado para salir, señor. VT, preparado para salir, señor. No hay suficientes minerales. VT, preparado para salir, señor. Estoy preparado para salir, señor. Ahora es que hay que proteger a tías que nos atacan. Ya, me entendéis. Lo chulo que puede ser esa. Dame algo, lo que disparar. VT, preparado para salir, señor. Sí, señor. VT, preparado para salir, señor. VT, preparado para salir, señor. VT, preparado para salir, señor. Y le voy a tocar las narices. Sí, señor. Sí, señor. Area completada. Cargado en el resultado. No hay suficientes minerales. Ahora escucha. No hay suficientes minerales. Ahora escucha. No hay suficientes minerales. Así que quieres machacarme, tarea completada ¿Destino? Estoy preparado A la escucha, estamos en la cima, salvo problemas VT, preparado para salir, señor A ver, depende de un poco Así que quieres machacarme Preparado para salir ¿Sí, señor? Ahora mismo, señor ¿Cuántas también vendrán por aquí? Así que voy a tener preparado el comité de bienvenida VT, preparado para salir, señor Afirmativo No hay suficientes minerales VT, preparado para salir Tarea completada No hay suficientes minerales A la escucha ¿Qué te ronda por la careta? VT, preparado para salir ¿Qué es lo que quieres? Sí A la escucha Así que quieres machacarme ¿Sí? A la escucha Sí, señor ¿Ordenes, capitán? Ánex, obligado A la escucha Afirmativo 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 A la escucha A la escucha Afirmativo Sí, señor No hay suficientes minerales Así que quieres machacarme Bien, así al menos tendré esto protegido de los cerdos ¿Quieres machacarme? Dame algo a lo que dispara ¿Ordenes, capitán? No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Se necesitan más depósitos de suministros Qué bien Alten Destino Investigación completada Tarea completada ¿Ordenes, capitán? Ahora mismo, señor Así que quieres machacarme No hay suficientes minerales Dame algo a lo que dispara No hay suficientes minerales ¿Quieres machacarme? Tarea completada Tarea completada ¡Ordenes, capitán! ¡Listo para empezar! ¿Destino? a la escucha también por aquí órdenes señor tarea completada y señor no hay suficientes minerales así que quieres machacarme órdenes capitán vc preparado para salir señor afirmativo así que quieres machacarme área completada a la escucha a la escucha espectro esperando órdenes de lanzamiento en espera formación de ataque vector fijado recibido coordenadas recibidas formación de ataque no hay suficientes minerales área completada preparado para salir afirmativo comandante preparado para salir vc preparado para salir señor órdenes capitán órdenes capitán vc preparado para salir señor órdenes capitán órdenes capitán vc preparado para salir señor Los voy a petar con cruceros de batalla No hace falta que estés ahí cariño Investigación completada ¡Ordenes, Capitán! ¡Ordenes recibidas! ¡Ordenes, Capitán! 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 ¿Está acá donde están los suficientes alejados? No lo sé para no dar los suficientes enemigos pero lo suficiente cerca para destruir los que vengan ¡Crucero de batalla operativo! ¡Ordenes, Capitán! ¿Tenía que llegar a todas las tripulaciones? ¡Ordenes, Capitán! ¡Ordenes, Capitán! ¡Recibiendo transmisión! ¿Hacia donde? ¡Formación de combate! ¡Ordenes, Sr. ¡Por supuesto! A todas las tripulaciones, informen. A todas las tripulaciones, informen. O sea, ¿dónde? Tómatelo con calma. Tarea completada. A la escucha. Gas de estero insuficiente. Gas de estero insuficiente. Que lento van con el gas de estero. Crucero de batalla operativo. Recibiendo transmisión. Sí, señor. Recibido. Afirmativo. Tarea completada. Buenos días, comandante. Preparo, comandante. Recibiendo transmisión. Preparado para servir. Afirmativo. Sí, señor. Recibido. Ahora mismo, señor. Sí, señor. Afirmativo. Crucero de batalla operativo. Recibido. Ahora mismo, señor. Órdenes recibidas. Frecuencias de llamada abiertas. Buenos días, comandante. O sea, ¿dónde? Frecuencias de llamada abiertas. A todas las tripulaciones informen. Hagamos que ocurra. Formación de combate. O sea, ¿dónde? Tómatelo con calma. Gas de estero insuficiente. A todas las tripulaciones informen. Buenos días, comandante. Frecuencias de llamada abiertas. O sea, ¿dónde? Tómatelo con calma. Hagamos que ocurra. Buenos días, comandante. O sea, ¿dónde? Órdenes, capitán. Buenos días, comandante. Recibiendo transmisión. Recibiendo transmisión. Crucero de batalla operativo. Recibido. Ahora mismo, señor. Ambiente transmisión. Recibido. Señor, órdenes, capitán. Recibido. Órdenes, recibidas. Recibido. Sí, señor. ¿Qué es lo que quieres? Órdenes, capitán. Frecuencias de llamada abiertas. Gas de espejo insuficiente. Buenos días, comandante. Tómatelo con calma. Formación de combate. Hagamos que ocurra. Tómatelo con calma. Formación de combate. Hagamos que ocurra. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. ¿Hacia dónde? A todas las tripulaciones, informe. Recibiendo transmisión. Frecuencias de llamada abiertas. Frecuencias de llamada abiertas. Formación de combate. Hagamos que ocurra. Tómatelo con calma. Buenos días, comandante. Frecuencias de llamada abiertas. Recibiendo transmisión. Buenos días, comandante. A todas las tripulaciones, informen. Buenos días, comandante. Frecuencias de llamada abiertas. Tómatelo con calma. A todas las tripulaciones, informen. Recibiendo transmisión. ¿Qué alcances de los cabrones? Hagamos que ocurra. Frecuencias de llamada abiertas. ¿Qué alcances de los cabrones? ¿Qué alcances de los cabrones? ¿Qué alcances de los cabrones? Preparados para acedir. Gas despego insuficiente. A todas las tripulaciones, informen. Buenos días, comandante. Crucero de batalla operativo. Crucero de batalla operativo. Recibiendo transmisión. Órdenes, capitán. Afirmativo. A todas las tripulaciones, informen. Arrea completada. Afirmativo. Recibido. Ahora mismo, señor. La resistencia se trata. A todas las tripulaciones, informen. Preparado para cedir. Buenos días, comandante. Sí, señor. Órdenes recibidas. Buenos días, comandante. Buenos días, comandante. Sí, señor. Preparado para cedir. Buenos días, comandante. A todas las tripulaciones, informen. Buenos días, comandante. Los días, comandante. Los días, comandante. Los días, comandante. Sí, señor. ¿Tendido? Frecuencias de llamada abiertas. Hagamos que ocurra. Recibiendo transmisión. Frecuencias de llamada abiertas. Tómatelo con calma. ¿Vos sí a dónde? Tómatelo con calma. ¿Vos sí a dónde? Formación de combate. Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. ¿Vos sí a dónde? Tómatelo con calma. Formación de combate. Hagamos que ocurra. Formación de combate. Recibiendo transmisión. ¿Vos sí a dónde? Hagamos que ocurra. Tómatelo con calma. ¿Vos sí a dónde? Joder, estoy en dragones de pleno. Frecuencias de llamada abiertas. Buenos días, comandante. ¿Vos sí a dónde? Hagamos que ocurra. ¿Vos sí a dónde? Buenos días, comandante. No sufriente energía. No sufriente energía. Recibiendo transmisión. Buenos días, comandante. Recibiendo transmisión. Buenos días, comandante. Buenos días, comandante. Tómatelo con calma. ¿Vos sí a dónde? Formación de combate. Tómatelo con calma. Hagamos que ocurra. Formación de combate. Recibiendo transmisión. Buenos días, comandante. Recibiendo transmisión. Formación de combate. A todas las tripulaciones. Información de combate. A todas las tripulaciones informen. Recibiendo transmisión. Sí, señor. Buenos días, comandante. Tus poderes están siendo detenidos. Recibiendo transmisión. Formación de combate. Hagamos que ocurra. A todas las tripulaciones informen. Buenos días, comandante. Frecuencias de llamada abiertas. Formación de combate. Frecuencias de llamada abiertas. A todas las tripulaciones informen. Recibiendo transmisión. A todas las tripulaciones informen. Recibiendo transmisión. Hagamos que ocurra. A todas las tripulaciones informen. Crucero de batalla operativo. Hagamos que ocurra. ¿Hacia dónde? Tómatelo con calma. Formación de combate. ¿O si a dónde? Tómatelo con calma. Eh, eh, eh. Ahí me están en la cama. Hagamos que ocurra. Formación de combate. Tu sueño se está haciendo detrás. Hagamos que ocurra. Tómatelo con calma. Recibiendo transmisión. ¿Hacia dónde? ¿Hacía dónde? No, corritos ansiosos. Recibiendo transmisión. Tómatelo con calma. A todas las tripulaciones informen. A todas las tripulaciones informen. Frecuencias de llamada abiertas. Hagamos que ocurra. Formación de combate. Sí, señor. A todas las tripulaciones informen. Crucero de batalla operativo. Sí, señor. Tus fuerzas están... Buenos días, comandante. A todas las tripulaciones informen. Tómatelo con calma. Recibiendo transmisión. A todas las tripulaciones informen. Hagamos que ocurra. Tarea completada. Por si a donde. Tómatelo con calma. Hagamos que ocurra. Tómatelo con calma. Formación de combate. Hagamos que ocurra. Formación de combate. Si los finales la podrán construir. La base está siendo atacada. Sí, señor. A la escucha. Recibido. Órdenes recibidas. Buenos días, comandante. Sí, señor. A la escucha. Formación de combate. La base está siendo atacada. Destino. ¿Qué es lo que quieres? Sí. A la escucha. Destino. Acción. Sí. Frecuencias de llamada abiertas. Formación de combate. A todas las tripulaciones informen. Buenos días, comandante. Muy bien. A dar cera a esas cosas. Comandante, tranquilo. Recuerde el plan. Los cerds no deben sufrir daño. Tómatelo con calma. Formación de combate. Ah, si hago lo que puedo. Vamos a dejar en paz. Preparado para servir. Órdenes, capitán. Afirmativo. Frecuencias de llamada abiertas. O sea, ¿dónde? Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. Formación de combate. O sea, ¿dónde? Tómatelo con calma. Recibiendo transmisión. ¿Hacia dónde? Tómatelo con calma. Recibiendo transmisión. Frecuencias de llamada abiertas. Formación de combate. A todas las tripulaciones informen. Recibiendo transmisión. O sea, ¿dónde? Buenos días, comandante. Frecuencias de llamada abiertas. A todas las tripulaciones informen. Recibiendo transmisión. ¿Vos y adónde? Tómatelo con calma. Hagamos que ocurra. Formación de combate. ¿Hacia dónde? Recibiendo transmisión. Foguete ahí. A todas las tripulaciones informen. Hagamos que ocurra. Tus fuerzas están siendo atacadas. Buenos días, comandante. Frecuencias de llamada abiertas. Buenos días, comandante. Hagamos que ocurra. Hagamos que ocurra. Formación de combate. Hagamos que ocurra. Formación de combate. Tus fuerzas están siendo atacadas. Gas vespero insuficiente. Frecuencias de llamada abiertas. ¿O sea dónde? Buenos días, comandante. ¿O sea dónde? Formación de combate. Gas vespero insuficiente. Recibiendo transmisión. Tómatelo con calma. O sea dónde? Formación de combate. Hagamos que ocurra. Tómatelo con calma. Formación de combate. Tómatelo con calma. Hacemos que ocurra. Buenos días, comandante. Frecuencias de llamada abiertas. De todas las articulaciones informen. Buenos días, comandante. Tómatelo con calma. A todas las articulaciones informen. O sea dónde? Frecuencias de llamada abiertas. Recibiendo transmisión. Tómatelo con calma. Buenos días, comandante. Frecuencias de llamada abiertas. O sea dónde? Frecuencias de llamada abiertas. Tómatelo con calma. Formación de combate. Frecuencias de llamada abiertas. Menudo asesí que tienen ahí. No, no hay que otra. Recibiendo transmisión. A todas las tripulaciones informen. La necesidad sin mutaradas. Recibido. Frecuencias de llamada abiertas. A la escucha. Recibido. Buenos días, comandante. O sea dónde? Tómatelo con calma. Formación de combate. Hagamos que ocurra. Tómatelo con calma. Hagamos que ocurra. O sea dónde? Recibiendo transmisión. O sea dónde? Tómatelo con calma. Hagamos que ocurra. O sea dónde? Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. Frecuencias de llamada abiertas. Tómatelo con calma. A todas las tripulaciones informen. Recibiendo transmisión. O sea dónde? O sea dónde? O sea dónde? combate. Recibiendo transmisión. Buenos días, comandante. Hagamos que ocurra. Armada de las tripulaciones, informen. Se necesitan más depósitos de suministros. Órdenes, capitán. Buenos días, comandante. A todas las tripulaciones, informen. Recibiendo transmisión. Buenos días, comandante. Recibiendo transmisión. ¿Hacia dónde? Recibiendo transmisión. Frecuencias de llamada abiertas. Recibiendo transmisión. ¿Hacia dónde? La base está siendo tapada. Wow. Recibiendo transmisión. Aquí, Carrival. Neutralizamos a los drones. Pero los cerdos avanzan hacia esta posición. Evacuación. Ahora. Ignoren esa orden. Nos vamos. ¿Qué? ¿Los dejas tirados? Joder, la que se ha liado. Pues bueno, amigos, esa fue la misión, como habéis visto no es muy difícil, conseguir un pequeño ejército de cruces de batalla debería ser muy fácil, y bueno amigos, esa fue la misión, si os ha gustado dale like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.